Música Hola, hoy os voy a enseñar este super aclarante de la marca Sios, aclara hasta 7 tonos y con efecto anti amarillo Bien, pues yo tengo una raíz bastante avanzada y voy a probarlo a ver como queda Si es cierto, lo que dice Las que me seguís sabéis de sobra el que yo utilizo, que es el super aclarante L'Oreal 03 Pero el mío solo aclara hasta 4 tonos Bueno, dentro del PA viene el peróxido, la crema aclarante Y unos polvos de decoloración ¿Eso qué significa? Pues que va a decolorar bastante Y como último el bálsamo, que es para después de aclarar el cabello con nuestro champú Así que estos tres productos son los que hay que mezclar En las instrucciones viene el tiempo de exposición Si es la primera vez pone de 30 a 45 minutos Y si es la segunda vez y tienes que retocar Pues el tiempo estimado lo pone aquí Nos ponemos una toalla vieja Porque puede dañar nuestra ropa Peinamos, hacemos una raya a la mitad Y yo utilizo siempre el cuenco y la brocha Para repartir mejor el producto Empezamos Echamos la crema aclarante Echamos El peróxido O también llamada la crema reveladora Y por último Los polvos decolorante Lo mezclamos bien Y empezamos a aplicar Sobre la raíz Partiendo El cabello De mechón a mechón Empapando bien Para que se quede El producto Bien repartido Una vez que finalicemos Con las raíces Pasaremos a aplicarlo De medios a puntas Y dejaremos el tiempo estimado Como indican las instrucciones Máximo 40-45 minutos Madre mía Aclara bastante Sí Pero me lo ha dejado naranja Ahora como arreglo este destrozo Y luego el cabello Me lo ha dejado totalmente Encrespado Así que Voy a tener que recurrir A mi superaclarante habitual Para matizar Este desastre Menos mal Que lo he comprado Por si acaso Salían los resultados mal Lo he aplicado Y fijaros El tono que ha tomado Es el L'Oreal 03 El que yo utilizo habitualmente Y tiene el matiz azul Lo que hace es Quitar los naranjas Y rubios pollo Fijaros Que bien se está quedando Ahora veremos El resultado final Es increíble la diferencia El pelo Más liso Más matizado Más suave Y todo homogéneo Si es que esto me pasa Por probar Producto diferente Pero bueno Así veréis Como quedan unos y otros Espero que os guste Darle like Compartir Y suscribiros a mi canal Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!